Hola gente, bueno, hoy estamos en un unboxing número, creo que 24 si no me acuerdo, trayéndoles otra figura a comprar desde Mercado Libre Ah, bueno gente, esta figura para que se den una idea mientras la abro La compré a principios de agosto, ¿no? Bueno, no se ve nada acá, pero estoy abriendo La compré a principios de agosto, ¿qué pasa? La persona tardó mucho en enviarla, y además Mercado Libre me decía que me iba a llegar, ponele que en dos semanas, ¿no? Algo así, y bueno, la persona cuando se la compré, como dije, fue a principios de agosto Tardó creo que 3 o 4 días en enviarla, y la envió recién un viernes de la otra semana Y yo dije, bueno, va a tardar un poquito, dije, ¿qué pasa? Mercado Libre me dice que me va a llegar entre el 14 No, entre el 18, o no, ¿no? Entre el 14 y el 22 de agosto Yo me quise morir, o sea, la compré a... La cuestión es que la compré y, bueno, me llegó muy tarde, ¿no? O sea, pero... Y eso compré otra figura si me llegaron más antes que esta Pero, bueno, ahora, lo importante es que ya llegó La espera creo que valía la pena Así que, vamos a sacarla de su caja que está acá en este coso Uy, amigo, estoy luchando para abrir esta zona de acá Y listo, si ves, con una mano Voy a seguir acá cortando con la tijera Para que pueda, porque, boludo, estoy... A ver, no sé ni por qué no estoy contento O sea, estoy feliz, pero como que al esperar tanto dije Uff, al fin llegó No estoy tan contento, no sé por qué La figura que se encuentra acá adentro Uy, ¿qué dice Brasil? Es una figura muy vieja Una figura de esa línea hermosa que todos conocemos Que es, obviamente, la línea de Revenge of the Fallen Esa línea donde nos trajo todas figuras hermosas, variadas Para tirar de arriba Y, bueno, gente, acá yo les traigo una de esas figuras O de esa hermosa línea Que se trata de... Uy, boludo, hasta qué hace ahora esta Quiero abrirlo, pero está algo complicado A ver, creo que si haciendo palanca para... A los costados, pero, bueno, ya fue Lo abrimos así, total Es una caja... Uy, si hay... Uy, ahí se llega a ver, gente Uy, qué lindo Uy, bueno Se dan cuenta que es una figura de la línea de la segunda peli Pero me parece muy raro de que no se puede abrir de esa forma Bueno, ya fue, lo abrimos como... Como quería abrirlo Y me gusta porque he visto que está envuelto en algo Es como... mejor La caja de la figura... Ah, eso viene con K Eso es lo bueno Listo Ahora sí Uf, gente Ya se puede abrir Vamos a abrirlo de este lado La figura que compré se trata de... Mix Master Uf, gente Acá está la figura Quiero sacarlo Bueno Vamos a sacarlo Tranca Pensé que iba a venir con un envoltorio de burbujas Pero no Bueno, no pasa nada A ver Sacamos esto Y acá está la figura Vamos a sacarlo de su... Bolsa En la que viene adentro Uy, gente Estoy... Estoy contento Uy, acá está Mix Master, gente Uy, con el misil y todo Ah, gente La persona a la cual yo se la compré Me dijo que no venía con el misil Pero yo le dije que la busque y todas esas cosas Y bueno, la encontró Y acá está el misil Bueno, acá había algo raro Como que el... Este coso está doblado Si se puede ver Espero que se pueda arreglar No sé si es así también de otro lado Pero tengo miedo Bueno, el coso vino algo caído acá No pasa nada Oh, pero gente Estoy... Ah, estoy contento A ver, vamos a verlo Vamos a sacarlo de acá A ver si se puede ¿Se puede? Uy, sí, pero lo puso cinto a la forra Ahí encima es una... A la persona a la cual yo le compré Es una chica O sea, se llamaba Natalia Es muy raro ver a una chica Que tenga una figura de la peli Acá en... Encima de esta, eh Pero bueno, no importa O sea, la cosa es que se lo compré Y estoy contento Porque es una figura que jamás tuve Y jamás pensé que la iba a conseguir Uh, perdón Ah, se abrí de este lado Así que... Vamos a ver Esta maravilla de figura que... No sé, gente Dicen que supuestamente Es una de las más difíciles Qué sé yo No lo creo No me vino con el manual No, no me vino No importa Para eso existen las reviews, gente Ah, tengo unas ganas de sacarlo de acá adentro Pero tiene todas estas cosas, boludo Y una paja Pero bueno, gente No importa La cosa es que vino bien Y estoy contento Estaba completo encima de la puerta atrás Así que bueno, gente Esta es la fibra que conseguí el día de hoy Es uno, obviamente Pero es un vallador bastante bueno Bueno Acá está, gente Nos vemos en otro video Y... Chau